Dos Mundos TV 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 Con todo mi alma a mis amigos del Ecuador Ciudad divina de encantes, una fantasía, un ensueño su gente Sus montañas mirando al cielo, sumergen mi alma en melancolía Porque son el más bello paisaje que pintor alguno ni se imagina Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida La mejor joya, el mejor diamante y mejor estilo La ciudad bella, bella del alma Sus mujeres encantadoras, que Dios hizo bendecida Y hombres de corazón noble y trabajadores Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Y es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Gracias